Bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo un juego random que me han invitado que yo imaginaba que no me iban a invitar pero oye ha habido suerte y y podemos jugar historia? en serio? y arena como seria tío? ah no puedo esto es lo que tenemos vale 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 pues nada arena no se puede no? no vamos a ver qué ocurre i see you spend all your life giving people pain misery and hate yeah that's me pal you don't have a little piece of love in you you are full of dark and bitter feelings come on old man are you gonna send me to hell or what can't wait to punch them imps you forget my child that everyone has their own hell tailored for their fears and you are going to yours adios en fin vamos a hacer tutorial no? porque cuando me lo salto siempre termina mal la cosa así que no me lo voy a saltar y vamos a ver vale vale i don't got all day for this ya imagino obvio vale si no nos podemos mover pero si ya ya shut up mmmm nos esta trolleando o que? mmmm jajaja ahora se lo tenemos eeeh bueno ah vale vale mira que bien oye joder como se mueve rápido no? jaja 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 j un nuevo tutorial, porque vamos a ver lo que es. Vale, me dan un logo. ¿Un logo he dicho? Un logro, me dan un logro. No sé, pero esto parece... ¿Hola? Vale. ¿En serio, tío? A ver qué pasó. Y encima de mí era por mí, con esa carita tan... En fin, sin comentarios. Una moneda... No sé, este juego es muy... Muy raro. Muy raro. No sé. El creador se... Se ha metido algo. Entre pecho y espalda, porque vamos... Encima la musiquita. Que no es lo peor de todo, lo peor de todo. Es... El juego en sí. En fin. Ah, que me hacen daño. Y cuando me pegan ellos, sale... Un arco iris, ¿en serio? En fin. Eh, eh, ¿qué pasa, tío? Ahora sí está drogando este. Otra moneda. Sí, claro. Sonido de Mario Bros. Ah, que se le oye hablar a los bichitos. Bueno, bichitos, nubes, son nubes, tío. De golosina. Mira, un arma. Ya queda... ¿Qué? Hola. No, esto pinta mal. Roses are red, violets are blue. You have no idea what this gun can do. ¿En serio? Esto me recuerda un poco rollo Doom. Se han rayado en este juego, definitivamente. Se han rayado definitivamente. ¿Y esto qué es? Ah, vale, vale, vale. Qué bien. Es munición. ¿Hola? Que no tengo hambre ahora, eh. Bueno. Al final me he quedado sin munición. Aunque vamos cogiendo munición, que no está mal, pero... Vale. No puedo ver mi vida. No sale la vida, no sé por qué. A lo mejor la idea es no morir, ¿no? No sé. Eh, munición. Uy, que vienen más por allí. ¿Que me quiere? ¿Hola? O sea, que le gusto. ¿Y me pega? ¿En serio? Uh, viene mucho, eh. Corre, corre. Carga, carga, recarga. Vale. No le he dado, tío. ¿En serio? ¿No le había dado? Ahora, estamos cocidos. He estado, piñetazos. Ah, ahí me ha tenido que dar. No he visto juego más raro. Uh, hostia. Y me voy a decir, si le enseño el dedito. Oye, ¿qué pasa? Que con el botón derecho... A ver, a ver. Voy a probar una cosa. Si llevas un arma con el botón derecho, las balas salen las tres. No sé. No sé. Vamos a probar ahora. Porque este ha sido un poco raro, ¿no? Ok, a ver si se puede ir por ahí, pero ya veo que no. Joder, que no me deja subir, tío. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un calamargo. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? Pues sí. Las tres balas, o sea, los tres cartuchos se van. Cuando le metemos un tiro con el botón derecho. Ah, mola. O sea, mola las dos de que le hemos dado. ¿Y esto hay algo segredo por aquí? No, tío. Es el mismo sitio, pero, LOL, por abajo. Vamos a ver si puedo reunir a todos. Y a ver qué pasa. Si le meto un tiro con el botón derecho. A ver. Ahí vienen. Tampoco es... Nada del otro mundo. Aún así me han dado. Y a ti, pues... Insalada de puñetazos. Total, que yo creo... Vale, que este camino simplemente es... Por si vas por arriba y te caes, que puedas volver atrás. O sea, que este camino es por eso. Nada más. No es nada secreto ni del otro mundo. Simplemente, si vamos por arriba y nos caemos... Supongo que aparecemos por ahí, ¿no? Y podemos volver a subir por aquí. No, creo que eso sí. Sí. Debe de ser esto. ¿Otro? ¡Hala! Y me debe caer. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena parece! ¿Perdona? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Que aparecen de nuevo, tío. ¿Y qué hago? ¿Cada mes y munición al final? ¿Estamos tontos? Yo paso de ellos, ¿eh? Si quieren subir, que suban. ¿Dónde está el calamardo ese? Vale, por aquí podemos pasar. Vale, no me he caído. ¿Y el bicho, tío? Ahí viene. Vale. Pasamos. Ahora sí. ¿Hola? ¿Pero esto qué es? ¡Madre mía! ¿Qué dices? ¿Qué bien es todo esto, tío? ¿Es que están saltando? Eh, que están viniendo. ¿Pero qué broma es esta, tío? ¿Qué salta? Mira. ¡Lol! ¿Qué broma es esta, tío? Vale, como me han pegado bastante, el muñeco se ha puesto a ver como borroso. Hostia, que vienen detrás, ¿eh? Yo paso de ellos. Sí, sí. Me voy. ¿Hola? ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Alguien más? Bueno. Me da tiempo. No, no. Ahí ha fallado algo, ¿eh? Ahí ha fallado algo. Madre mía, cuánto bicho, tío. Hostia, el tira al suelo. Ah, que eso te tira, en fin. Por razón antes, pues me paso por el lado de los batidos. Me estaban haciendo como daño. ¿Quién necesita? ¿Lol? Pero. No, no. Me han hecho daño, tío. Me han hecho daño. Aparte, me ha dado un tirón al juego. No sé por qué. Pero me han hecho daño. Madre mía, todo lo que viene, tío. Vale, vale, vale. Qué bifes, tío. Estoy muerto, ¿eh? Y eso no se abre si no los mato. Qué bien. Madre mía. Vale, voy cogiendo munición. Estas moneditas supongo que es para aumentar después el arma. Para mejorarla. Y ahora en teoría esa puerta se tendría que abrir. Que han muerto todos, no me jodas. ¿Hola? Bueno, este es el lugar más malo que he visto. ¿En serio? Ahora esto seguramente creará un poco de relación de distancia. Ah, vale. A 200 bichos. Qué bien. Pues ya se pueden poner un poquito en fila. Así terminamos antes. Que son 200. Que no son 2, ni 3, ni 5. Así que vamos a ver si los podemos poner unos cuantos en fila. Pasar por el lado de esa no mola, tío. Porque te tira batido. Ahora sí. Bueno, pero... Si me quedo encerrado mal vamos, ¿eh? Claro que sí, amigo. Claro que sí, amigo. No, no, no quiero salir. No puedo salir por ahí. No puedo salir por ahí. No puedo salir por ahí. No puedo salir por ahí, tío. Me he encerrado, tío. Me he encerrado. Esto ni los zombies. Me he encerrado, tío. Me he encerrado. Oh, no puedo. Me he encerrado. Me he encerrado. Me he encerrado. Y ahora podemos... Vale. Pero tenemos dinero. Pero la idea está ahí. Vale, vale, vale. Hola. Parece esto... Es el brazo, vale. Pero joder. En fin. Pues hasta aquí el video. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis. Dejad un like. Compartir. Si no estáis suscritos, suscribiros para estar atento en mi contenido. Claro que sí. Para estar atento en mi contenido. Y así apoyarme y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo. Chau, wearsho. Chau, wearsho.